emocionante saber eso fíjate tú con los años que yo vivía aquí caballero en santa fe y yo no supe esa historia ese yo no sabía que esa era la casa específica del maestro ernesto legona de verdad que santa fe tiene muchas cosas interesantes nos decían que éramos un pueblito de campo con playa pero aquí aquí para santa fe dio muchas glorias y muchos personajes así que siéntase orgulloso de ser de santa fe siéntase orgulloso de ser de santa fe en esta casa que linda la casa bella y esto es sabor viera la palabra del momento aquí en santa fe esta es la palabra del momento que marisco esto es lo mejor una botellita de agua yo quiero miren esto a ver tú sabes que me emocioné con eso hoy de la zona no porque yo soy así nada más que imaginarme que estuve en la casa del maestro ernesto legona de uno se emociona me emocioné de verdad increíble la historia verdad este es el paladar de momento aquí paladar viera sabor viera de marisco en este le dicen esquina de diablo porque no sabe por qué le dicen esquina de diablo ahora vamos a llamar la esquina de jesús que es el que está en poder de la esquina de jesús así le acabo de yo de bautizar ahora esto es tercera y 300 tengo que cerrar porque esa música me puede afectar el vídeo